En la radio suena un pollito En la radio suena un pollito Y el pollito pío En la radio suena una gacina En la radio suena una gacina En la radio suena una paloma 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 En la radio canta una cabra, en la radio canta una oveja, en la radio canta una oveja En la radio canta una vaca, en la radio canta una vaca La vaca mu, la oveja B, la cabra B, el toro guau, el gato miau, la paloma tur, el babo guau, el gato miau, la paloma tur, el babo guau, el gato miau, la paloma tur, el poesito pío En la radio sonó un tractor, en la radio sonó un tractor Y ese tractor rum, ese tractor rum, ese tractor rum Y el bollito